¿Qué pasa si no hay mucha preocupación de los padres, de los papás, de las mamás? ¿Qué pasa si no hay mucha preocupación de los padres, de los papás? ¿Qué pasa si no tienen por ningún lado esa relación de amistad? Ahí es cuando los papás, pues obviamente preocupamos porque sí causa mucho estrés para los niños, causa tristeza, causa razón y hay consecuencias de esto. Ahora, como papás, ¿qué podríamos hacer para fomentar las amistades de los niños? Porque también tiene que ver un trabajo de nosotros, darnos el tiempo para que ellos tengan amigos. Fíjate que primero es la observación. Primero hay que observar para ver si el comportamiento de mi hijo es por conducta o es por personalidad. Si es por personalidad, ya dijimos, pues bueno, no te preocupes, ubica que tiene un amigo y es parte de él y lo respetamos. Pero si es por conducta, a lo mejor no tiene amigos porque es pegón, porque critica, porque es chismoso, porque tiene ciertos modales que a lo mejor no caen, no gustan, no prestan, no comparten. Y entonces aquí es donde los papás entran. Uno, pues primero observa para que ubiques en dónde está esa parte y enseñarle a tu hijo que debe de compartir, que debe de respetar, que no debe de ser chismoso, que cambie estas ciertas conductas. Porque de lo contrario, sí, los niños se vuelven tristes, depresivos, se autolesionan, hay baja autoestima porque obviamente dicen, pues a mí no me quieren, no soy dado para tener amor. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y hay veces que como papás nos llegamos y decimos, no, pero mi hijo es muy bueno, los demás son los malos. Así es. Y aguas con esas conductas porque no ayudamos en nada. Entonces, a través de la observación, invitarlos a casa podría ser, ir juntos al parque y ahí empezar a ver cómo nuestros hijos se desarrollan. Claro, prepara una merienda en tu casa, invita a los amigos y ahí vas viendo también ese comportamiento, vas checando cómo se mueven y eso es ideal porque vas enseñando a tu hijo y a cómo relacionarse, que es importante. Por naturaleza, somos seres sociables, entonces hay que estar muy al pendiente de nuestros hijos y si son tímidos, también respetar porque no hay como la mamá de, oye, ándale, hay que ser amiguito de todos y también es frustrante para los niños. Sí, sí, gracias, Karo. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a nosotros en esta mañana. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!